Siempre que tengamos una fracción con exponente negativo se aplica esto y dice que primero tenemos que invertir la fracción, o sea, colocarlo al revés, así, ahora el 7 arriba, y ahora en el exponente ya no se pone el menos, solo el número, y como hay paréntesis, el exponente afecta a ambos, primero arriba, 7 multiplicado por sí mismo dos veces, o sea, 7 por 7, 49, debajo, 17 multiplicado por sí mismo dos veces, 17 por 17, 289, y esta es la respuesta.